Hoy tenemos la alegría de contar con dos autoridades que estoy seguro hacen tanto bien al país y estoy seguro que en los acuerdos de la amistad, de la solidaridad que podamos hacer va a ser un plan sencillo de solidaridad en la que queremos armar y a ver desde el Ministerio de Cultura y desde la Asamblea las posibilidades que ir haciendo este camino y teniendo los frutos que Girón, creo que el país lo necesita. Señor Ministro, como usted acaba de ver, cuando se hace Girón y se decreta como patrimonio cultural al crearse esta responsabilidad histórica, magna, como Girón para el Ecuador eso le obliga tanto al Estado como al gobierno local mantener sus bienes patrimonios, sus bienes, lo que le hace hacerle patrimonio a Girón. En este sentido, como usted habrá visto hasta la fecha, están los ciudadanos de Girón hasta la fecha el municipio también y el Estado como tal, no ha podido cumplir en esa actividad de preservar y apoyar a los bienes patrimoniales y como acaba de ver, esta casa que haciéndole poco a poco, estoy seguro, va a quedar un palacio para servir a la ciudadanía. Es ver de qué manera podemos, poco a poco en los presupuestos, de qué manera pudiéramos, nos pudiera apoyar y nosotros mismos como ciudadanos y como GAD municipal ir apoyando a esta restauración de los bienes patrimoniales. Ahí está la biblioteca, está la farmacia y se presta a la comisaría, a la cultura política. La otra es, no sé si poder coordinarla, que en los 27 de febrero habían quedado que cada dos años el señor presidente o una comunitiva desde la presidencia pudiéramos celebrar ese día magno, que es el 27 de febrero. Sin embargo, estos últimos años ya no lo tenemos. Pero sí ha venido acá, sí ha venido. O sea, hay que organizar y ver en todo caso la agenda presidencial. Entonces, depende de allá. Hagamos un error. Me comprometo a, digamos, a desde ahora impulsar. Siento que es una fecha emblemática de Girón, del Portete, de Sucre, de Lamar, de los tratados. Siento que es así, pero esa misma jura es la jura de la bandera. O sea, es una fecha fundamental en el país. Entonces, debe tener 50 mil invitaciones para que vayan los sitios. Sin embargo, esta fecha histórica nació en este, al Peñado, bueno, de Girón. Pero a veces es que una fiestita del 27 de febrero lo podamos darle esta... Ustedes tendrían que comprometerse, digamos. Sí. En el tema de la posibilidad de... No sé si le molesto, pero del financiamiento. Digo, para estas casas, como usted ve, ya vamos a ir a ver la Casa de Acción de Tavaros, preciosa. Pero cada quien hace lo mejor que puede. Y a veces le vence. En que le gana la vejez de la casa. Que dependiendo de los índices de endeudamiento del municipio, dependiendo cuánto esté endeudado, el municipio tiene que endeudarse en el 60%. Nosotros te ponemos los estudios gratis. O sea, pagamos nosotros los estudios, digamos, los estudios arquitectónicos de las ingenierías. Se ve, y eso cuesta, ya sabes. El solo contratar a un arquitecto, eso te pone el estado, pone el ministerio. Esto me haría ver a mí que obviamente es preciso, indispensablemente, la generación de una ordenanza municipal que pueda regular el financiamiento de parte de los costos de restauración, por ejemplo, de los inmuebles. Ninguna persona particular tiene la suficiente motivación cultural para de su bolsillo sufragar el 100% de los costos de recuperación, regeneración, restauración, o como se llame. De manera que, si es que se le borrara una ordenanza municipal motivadora, para que al particular se le hagan ver los beneficios de mantener la cultura, pues debería ser uno de los espacios iniciales. Gracias, alcalde. Artículo 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, exclusivas, o sea, solo de ustedes. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Y ocho, verás, preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines. De todas maneras, lo que te digo es, sentémonos, o sea, digamos, miren ustedes si es que vos dices, no, nos mantenemos en que ese es el edificio que queremos preservar. Veamos, veamos entonces, veamos, que si pudiéramos, por ejemplo, acogernos a este programa del socio patrimonio. Creo que fue en el 96, 98, vino el ministro que fue de defensa, el general José Gallardo. Sin embargo, él dejó una gran cantidad aquí para que se hagan obras en el cantón. Un recuerdo que le tenemos y precedero, un recuerdo grande para el general. Esperemos que hoy la presencia de ustedes sea tan grata para nosotros y que quede como un recuerdo, una oferta de ustedes para este cantón. Muchas gracias. Tenemos los suficientes elementos en el campo histórico, cultural, natural y todos los elementos para que nuestro cantón salga a flote. Pero sí requerimos de ese apoyo adicional. Como bien dice el señor alcalde, por más que se tenga buenas intenciones, no hay los recursos. Lo que quiero ofrecer, yo no puedo aquí dejar ofreciendo cosas, o sea, no puedo hacer eso, perdónenme, no tengo una formación, algo así, ni la perspectiva de la demagogia que venga. Y aquí me aplauden todos. Yo quiero ser realista, quiero decirles que este es un momento, compañeros, difícil para el conjunto del país. Es rico rapidito, compañeros. Y no tenemos electricidad, tenemos que todavía gastar comprando electricidad a Colombia y a Perú que nos vende carísimo, teniendo los saltos de agua. Eso debe haber sido hecho antes. Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, Toachi, Pilatón, Mazar, Carrecillo, en fin, todos los proyectos. O sea, recién estamos haciendo con este gobierno. Y eso ya empezamos a hacer, como ustedes saben, en el 2016, 2017, ya tendremos electricidad, no solo para satisfacer nuestras demandas, sino para venderla a Chile, por ejemplo, electricidad, ya. Pero mientras pasa eso, hay que empezar a pagar los préstamos con los cuales se concluye el desarrollo. Eso es 100 millones de dólares por mes que te cae la letra, como cuando uno se compra la casita o cuando se compra el carrito o el televisor. Que es la primera cosa. Segunda cosa, no tenemos, siendo país exportador de petróleo, no tenemos diesel, nafta, fuel oil, gasolina extra para satisfacer, para poner nuestros propios camiones. ¿Cuánto tenemos que gastar por año en eso? 5.600 millones de dólares. A pesar de eso, alcalde, públicamente lo que te digo es busquemos, piensa bien con tu consejo, digamos, piensa bien si me dices nos ratificamos, pensamos que esa es la casa emblemática con la cual vamos a trabajar. El tema cultural, artístico, yo te puedo decir, por ejemplo, para eso sí podríamos pensar, porque son menores inversiones. Gracias. 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 Gracias.